No es un parque de diversiones, mucho menos un circo. Es un lugar único y diferente. Entrar a la finca mágica de Don Arquimedes, en Santa Clara de Juan Díaz, es una terapia que ayuda a olvidar los problemas, sonreír y disfrutar de la vida. Los niños, para tomarse fotos con ellos agarrándose, los niños tienen la oportunidad de poder montarse arriba, así que se montaban arriba, jugaban, brincaban. Y los papás me decían que tenían tiempo que sus hijos no salían de la casa. Y esto para ellos es motivo de regociro, y eso es hermoso. Eso es lo que más llena mi corazón. La gente es feliz, contenta, gracias. La gente es feliz, ve las familias contentas. Ve los esposos, niños. Y los niños se identifican mucho con los muñecos. Ellos saben quiénes son. Me causa risa y me piensa. Por favor, señor, venga, yo quiero tomar mi foto con usted, porque usted lo hace, señor, yo me quiero. Y yo me arropo con ellos. Los famosos Minius, los gemelos de Alicia en el País de las Maravillas, y hasta los Óscares de la Academia, fueron tallados con las manos de esta artista panameño, que recibe el apoyo de toda su familia. Todos los carros que pasan por aquí, le damos un saludo de hola. ¿Cómo están? Que les vaya bien. Que tengan cuidado con las cosas. ¡Ey, traen a sus niños! Y los niños desde la ventana de los carros. ¡Ah! Eso me encanta. Eso me encanta. Invítelos que vengan. Vengan niños, vengan a disfrutar de los muñecos, de la fantasía, de lo que es la decoración artística para niños. Y ellos se van a gozar, te lo aseguro. Con la llegada del coronavirus, la situación económica empeoró. No hay actividades, fiestas, ni 15 años para decorar. La familia se unió para vender verduras, frutas y huevos. La creatividad nace por necesidad. Y gracias a Dios nos dio la idea de poder compartir nuestra sabiduría artística con las necesidades del pueblo en cuanto a suministro de alimentos. Y ahí, pensando, 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 mis nietos, mis bisnietos, ¡Abuelo, vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! Y se entusiasmaron al punto que yo quedé asombrado. Cuando el primer día que lo puse, los carros se paraban prácticamente, se chocaban uno a otro para ver qué es lo que está pasando. Y nosotros vimos el efecto que causaban las personas en la combinación de las dos ideas. y vamos a seguir explotando esto. Vamos a traer más cosas, pero eso sí, precios más económicos, más baratos, que le permitan a la persona, aparte de acercarse al lugar, reciban un tratamiento especial de cordura, de amistad y sobre todo de amor. Y con el talento de Don Arquimedes, le han dado un toque diferente al negocio. Sus clientes pueden tomarse fotos gratis con sus personajes favoritos y llevarse productos a buen precio. Mucho amor siempre y aquí estamos para servir. Arquimedes tiene su fiel compañera, Aura de Rodríguez, la orgullosa esposa que apoya cada día a su familia. Hay un año de casados y, bueno, en altas y bajas, pero hemos subsistido y aquí estamos ahora con este proyecto de la venta de productos y a la vez las decoraciones que él hace, que también participa la gente y la gente compra. Están entusiasmados. Ya hay compromisos para el otro año de 15 años y todo, mira. Usted está invitado a conocer la finca mágica de Don Arquimedes en la calle principal de Juan Díaz para que disfrute su talento y hacer sus compras. Germán Converbach, Telemetro Reporta. ¡Gracias!